Estamos con Alonso Mesa en la Expo Soundcheck 2019. Él trabaja para esta empresa Yamaha, Yamaha de México. Así es. Y él es el encargado de la sección de baterías, ¿correcto? Así es, soy especialista de baterías de Yamaha de México. ¿Qué necesita un baterista para que Yamaha confíe en él y haya alguna relación comercial, un patrocinio o algo parecido? Ok. Bueno, mira, la primera siempre Yamaha busca que todas las relaciones entre artistas y la marca sean de manera natural. ¿Por qué? Porque muchas veces los artistas o los músicos o los que van empezando, etcétera, creen que un patrocinio es que la marca les regale algo nada más, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera les gusta la marca, sino, ah, bueno, me voy con la marca porque me está regalando algo, ¿no? Y no se trata de eso, sino más bien es una colaboración entre el artista y la marca, ¿no? La marca le ofrece las herramientas para que pueda continuar creciendo como músico en su carrera profesional y que pueda seguir desarrollando su música y por parte del artista nosotros necesitamos que use la marca porque le gusta, porque está convencido de que la marca y Yamaha es el sonido que él está buscando. Entonces, de manera inicial, te puedo decir eso, ¿no? Que esa es la parte que Yamaha busca siempre en un artista, en un baterista, ya sea tanto para la línea de baterías como cualquiera otra de las líneas que manejamos, guitarras, sintetizadores, pianos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es como la principal cuestión que buscamos en Yamaha. Ok, que la relación sea natural. Es decir, que yo use Yamaha casi siempre, ¿no? Casi siempre, pero además que estés convencido, que la utilices porque te gusta. Por supuesto, porque te gusta, ¿no? Esa es la principal cuestión ahí de los patrocinios. La otra es, pensemos que ese caso sucede, ¿cómo se acercan con ustedes? Bueno, están las páginas de internet, .mx.yamaha.com. Ahí están todos los puntos de contacto al que pueden mandar su currículum o su press kit como músicos, ¿no? Y explicar por qué quieren ser parte de la marca. Otra cosa que es bien importante mencionar es que no todos los artistas que están dentro del roster hoy en Yamaha entraron a la primera, ¿no? Hay unos que batallaron y estuvieron años, 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 años. Se superaron, estuvieron estudiando, se pegaron con gente del medio que los ayudó a crecer y después empezaron a tener eso. Bueno, ahí van como los puntos, ¿no? Exposición mediática, que tanta exposición tienes en medios, redes sociales, televisión, radio, etc. Tu calidad como músico, que es la primordial. Pensamos que debes de tocar bien, ¿no? Como para que Yamaha se fije en ti. Claro, claro. Estar dispuesto a tener esa colaboración, ¿no? De, bueno, yo te voy a ofrecer las herramientas, ya sea con un descuento o con un full sponsor, ¿no? O con esto, pero que siempre menciones mi marca, que siempre la utilices, que hables bien de ella, ¿no? Y que tengas como toda esta apertura para que trabajar con la marca y prestar tu imagen para fotografías, videos, etc. Que realmente es como una colaboración de buenos amigos, ¿no? Realmente no es una colaboración de trabajo, de si no lo haces, no pasa nada, ¿no? Sino más bien es como una relación de amigos. Y por eso nosotros a nuestros artistas los nombramos como la familia Yamaha, ¿no? Es una familia al final de cuentas. Y esta parte que decías de la relación natural, es decir, no voy a recomendar algo que no me guste. Claro. Y no me va a costar trabajo recomendar algo que verdaderamente me gusta. Exactamente. Ok, fantástico. Sí, entonces, así es como trabajamos nosotros los patrocinios. Cada línea tiene su especialista. Y casi, bueno, a nosotros los especialistas nos llegan los CVs de los músicos que quieren ser patrocinados. Pasa por un análisis por nosotros, por la gerencia. Llega a veces hasta presidencia, ¿no? Ok. Revisan todo eso y si es conveniente para la marca, bueno, se empieza en pláticas. Y obviamente es como va en escalera, ¿no? Vamos escalando con los artistas. Hay artistas con los que hemos empezado a darles un 30% de descuento. Y hay artistas que han llegado hasta tener un full sponsor, ¿no? Entonces, empiezan ahora sí que desde abajo. ¿En México? Sí, en México. Ok. Sí, sí, sí. Este, y, bueno, hay artistas ya categoría doble A que nosotros les llamamos. Ok. Por ejemplo, un Mauricio Clavería de La Ley, un Elohim Corona de Moderato, ¿no? Que ellos hacen clínicas con nosotros y convocan mucha gente. Claro. A eso también me refería con un poco con la exposición mediática, ¿no? Ajá. Porque de alguna manera o de manera incidental a veces también te encuentras con la marca, ¿no? El Elohim está en el Canal 11, pero usa Yamaha y de repente pasó ahí la cámara y se vio la marca. Ajá. También es esa parte de la exposición, ¿no? ¿Cuántos discos has grabado? ¿Si has participado con otros músicos? Etcétera. O sea, sí buscamos que sean músicos de nivel y mucha gente se nos acerca y sienten que los rechazamos así tajantemente. Sí, correcto. Pero no es que lo hagamos así por un tema de que no nos gustó y ya, sino pasamos por un análisis, ¿no? De todo el desarrollo de su carrera. Correcto. Y después decidimos si puede entrar y por qué puede entrar y qué puede hacer con nosotros, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos todo el tema. Oye, pues Alonso, muchísimas gracias por la plática y, bueno, pues ya sabrán qué hacer. Busquen a Alonso. Ahí estamos, estamos en la tienda de Yamaha Insurgentes. Cáiganle ahí para checar precios, hacer pedidos, etcétera. Y cualquier cosa sigan ahí en redes sociales Yamaha Drums México y también por ahí arroba Paisky México. Próximamente vamos a tener muchas cosas también con Paisky, entonces estén atentos ahí de las páginas. Fantástico, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.